Es una sola Ay, me están haciendo el paro bien cabrón wey Por eso no estoy viendo los juegos artificiales Ay wey, no, no gastes la pinche paz Ay, eso deja que choquen ahorita contra ti No hay tanto peor No mames Aventaste una granada wey No wey, lo tengo a las menos cuatro completas wey Es quien la aventó wey A lo mejor de estos wey Ah, traemos enemigos atrás wey Ay wey, son nuestros Yo me los ando puteando Si, nobleros Bueno, vamos a ver hasta donde llegamos Vamos a intentar traerles de jodido todo Halo 2 Si, porque ya va a salir el 4 Ay wey, creo que te di un chingazo Si Granada Granada enemiga pues Oh, te me pegues Oye, cuando le pegas una granada wey Y ahí va corriendo a ti a abrazarte wey Jajajaja Se aplica en la suicide wey ¿Ya saliste? No No Ah, bueno, esos tienen tendencia a avanzar mucho de nuevo Puta, ¿por qué no salgo? Ahí está Verán, verán, verán Dos 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 Cuatro, bien Deja a mi compañero, bitch Negro Recuerden, no hay racismo Solo una expresión Órale, puto Esto va a salvarme de la tormenta, pero te vas a consumir Arbiter, ¿dónde está él? Un maldito Un maldito Un maldito Un maldito Un maldito No se va a pasar Y nos vamos a hacer ¿Cómo? Cable Voy a cortar ¿Que volvamos a la nave? El árbitro vuelve a continuar, si, no mames, todo lo tengo que hacer yo, wey. Todo el árbitro, todo el árbitro. Creo que me estoy regresando, wey. ¿Eso será para acá, wey? No, creo que tenemos que seguir hacia adelante, ¿no? Yo creo que sí, porque acá los van muy tranquilos, wey. A ver, ¿tú qué haces? Nada. ¿Tú qué haces? Nada. ¿A quién le ladra tu perro, wey? Yo no tengo nada más, me me armó esta idea, wey. ¿Será para adelante? Sí. Ah, aquí tenemos que soltar de chingadasos, wey. Ah, soy bueno para dar chingadasos, ¿dónde? Creo que son estas madres, wey. Por favor, hermano. ¿O lo hacemos? ¡Ey, er... ¡Cres par dentrela! Destino que sin quartiere nadie, pobreza. ¡Estamos con seis compañeros! ¡No, debajo del árbitro! Me siento que me abandonaste Bien, me jalaste Pensé que estabas aquí, bien Eh, fíjate en eso ¿Poriste? Ah, no, es que te puteo Es como un flop Un enemigo Un enemigo Ah, ya me acordé de esta parte, güey Aquí está perro, güey ¿Sí? Ahora, yo le calculo que vamos a morir una vez Porque vamos a estar aquí, güey Yo ya voy una Güey, no, no, yo me fui por el lado donde había todo el pinche desvergue, güey No puedo traer dos espadas, estaría super cool traer dos espadas Ahora con la pinche nada Bien Bien, el pinche flop Ah, es que no es una granada Ay, güey, no, no me he caído, no me he caído No, yo creo que me caído en el número que tú, güey, no, 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 porque había un cadáver ahí, güey ¿Sí? Si, que cagado Agua con un flood por puta y quiera Es que necesito así como que recular Si no, si es un flood por puta y espada o es nuestro Es un flood con la espada wey, déjamelo chingo Verga ya te iba a saltar la espada wey Verga si ya te iba a saltar el putazo wey Agua con el wey ese que te va a saltar wey Atras, atras! Ahí es la columna wey, todavía hay un flood por ahí wey escondido Ya traes unos a la izquierda wey Por ahí Ya saliste wey, dime que ya saliste wey Y ya No mames pinche hazaña titanica wey que me aventé wey Mira aquí esta chinoa wey porque aquí es cuando de repente esta madre se cae no? Es que sabes que vamos juntos wey A ver tu por donde estas wey A ver tu por donde estas wey A ver ya esta a tu lado wey Voy a corte el otro wey, vale verga Pero cuantan todavía no? No se ya esto esta velaredo bien cabrón Por ahí en tus nalgas no hay uno? No wey Es ese wey Ahí esta Espaldazo A chingazo limpio wey Listo? Bien No caemos wey Falta uno? No, ya son todos wey Es que te acuerdas que esta madre se caiga como a otra mega velocidad? Son de madre estaban ahí parados sin hacer nada wey cabrón Ay cabrón Que es? No me va? Salto de grabado Ay cunche culero wey Salta wey Ay me salta wey Ay cabrón Salto y aparte con la aceleración que trae esta madre wey Salto y aparte con la aceleración que trae esta madre wey No estoy rifando bien que hablan acá los saltos No me rompáis las pelotas Ah si me jodian? Si Creo que me caí en algo Vida bien Woo Adios Flog Tenemos andado fugitivo Cabrón como que dejaste a todos por acá, verdad? Si? Ya me estoy pelando wey Ya me mataron No me he leído vino adelante wey Para acá no era güey. Definitivamente por aquí no era. Sí güey. Esa madre me bajó el escudo güey. A mí también güey. La cosa es que por ahí hay un güey de espada que me chingó a chingazo limpio. A chingazo limpio. Un cabrón. O a púas limpio. Una púas güey. Ven, ven, baby. Ven, ven. No mames. No, vengan güey. No, eso no es de Dios güey. No mames. No, vengan. No, vengan. No, vengan. Don't let him escape. We'll stay with you as long as we can. Wuhuuu. Wuhuu. Tu 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 mira güey. Wuhuu. Que salaga a todos ustedes. A mi cabrón no más me los dejas enchilados yo tengo que pasar ahí güey también. ¡Suscríbete al canal! 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 los peles. No, pero... Ya se la saben, nobleros. Push forward, nobleros. Push forward. Entonces el pedo es que si tú pasas por un cebro y vas a enojar, güey, el... Ay, che granadas. Verga. Aguas con las granadas, güey. Hay un pinche intenso ahí lanzando granadas, güey. Vájale, che gron. Mi pinche canción sabica, güey. Sí, no mames, güey. ¿Cómo no quieren que me ponga todo intenso? Es como, te van a verguear. Sí. Puto. Ay, ya me mataron, güey. Bueno, nobleros, ¿qué aprendimos de mi muerte reciente? Que querer brincar para pegarle en las patas a un elite, en las escaleras, digo, en la rampita, no, no procede mucho. ¿Quién ganó? Ah, no, ah, me ganó el ron, no puedo creer, güey, tontito. Sí, güey, después de que yo se lo dejé bien puteado, güey. Güey, ¿qué me tocaste? Yo me morí. No estoy bien. ¿Ah, tú estás muerto? Sí, güey, me estás cerrando. Ya apareciste ya, ¿ah? Ya. Bueno, ¿ahora para dónde o qué? Pues, esta segunda para acá, güey, pero... ¿De dónde venimos? ¿A aquel ladrero, no? Yo te venía siguiendo, güey. ¿Venimos de acá? Sí. No es cierto. Entonces, necesitamos ir... Mira, aquí viene el cerebro, voy a hacer para acá. Ah, sí, para acá, güey. ¿Por abajo? Sí. Ya veo. Uy, agarré tres granadas, güey, no mames. Ya cuatro, muy bien. Bueno, tú vas a sentir lo que es ir siguiendo, güey. Que te deje a todos ya medio enojaditos, güey, luego tú pasas por ahí de... ¡No! 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 el monitor de instalación 0-4 preguntar al oracle de nuestro halo cómo nos sacrificarían por nada más preguntas, maravilloso estaría feliz de asistir las elites son los arbiteros pero yo los haré sí ganadoras ganadoras de esta parte que está totalmente perramente difícil aquí se le calculó unas 10 muertes cada ¿qué? ¡no mames wey! ¡el mínimo! ¡vergue! es que neroico está bien cero sí wey, ahorita no me acordé de este cabrón wey la damos un chingol otra vez y no era neroico no mames ni siquiera sé a dónde huir wey no mames wey eres la que aplica bien cabrona no mames wey es que esos cabrones te dan un putazo no mames wey es que esos cabrones te dan un putazo y te matan wey Si El peor es donde quedo el pinche mono real No mames, no nos traigas para que Ahi estas puto, como no hay que activar a ti Ya se me desapareció Es como ocultate en algún lado wey, de repente ya cuando veas algo parar por ahi y le disparan Yo traigo la espada wey ¿Dónde están wey? Que por ahi anda el horario Ah wey, ya mataron wey, me aparecieron en el culo wey Si wey, no se vale, literal me aparecieron en el culo wey Ah pues yo traigo la espada wey Ah pues yo traigo la espada wey Ay tu eras una pinche ilusión de falla ¿Lo viste el vuelo? No, era un... Ah ya lo, ya lo, ya lo Y ahora también era un holograma wey Ah también era un holograma wey No ya cayó yo en el cuerpo wey Antes de ese corte wey Ah, si Si Definitivamente esta edificación fue más disfrutable No tenía ninguna opción, Holy Oracle Este heretic imperiló la gran viaje ¿Oracle? Una gran viaje? ¿Por qué los judíadores insistian en usar una tan inefrija? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ бесп!! Este es el oracle. Así es. Ven. Vamos a dejar este sistema.